Nos hemos acercado al stand de Gionet para probar sus nuevas soluciones. Vamos a tener ahora la oportunidad de probar tanto el Marathon Gionet, Marathon M5 Plus, como el Gionet S6. Dos dispositivos que destacan por sus acabados premium, marca de la casa, con unas prestaciones a la altura de cualquier usuario y unas cámaras realmente potentes. No os perdáis nuestro análisis. Bueno, extraímos, la verdad, un dispositivo diferente. En este caso hablamos del Marathon M5 Plus, el nuevo fable de Gionet, que destaca, como viene siendo habitual en la marca, por ofrecer unos acabados en alta calidad. Veis que es un teléfono grande y una pantalla de 6 pulgadas, pero ya para empezar nos encontramos con unos biseles laterales muy finos. Esto es un detalle que me está gustando mucho en esta feria, y es que gran parte de estos terminales están ofreciendo por fin unos biseles más delgados, unos marcos mucho más reducidos y aprovechando más el espacio de la pantalla, haciendo que el teléfono sea menos grande. Bueno, en el lado derecho es donde está situada la tecla de control de encendido y apago del terminal, además de los botones para subir o bajar el volumen. El tacto es muy agradable, es resistente, se nota que en este aspecto el terminal está muy bien cuidado. Ya os he comentado que es que en este aspecto Gionet ofrece una calidad muy buena. En la parte superior es una parte totalmente limpia, mientras que en el lado derecho nos encontramos con la ranura para tarjetas microSD. Y en la parte inferior, por último, es donde está situada la salida de 3,5 y el micro del dispositivo. Bueno, quiero comentaros también un par de detalles interesantes. Primero la pantalla que repel el agua, por lo tanto protege un poquito más el dispositivo. Y esto es, de la parte trasera, aparte de tener todo el cuerpo metálico, veréis aquí hay dos franjas de plástico, esto ya os lo he comentado alguna vez. Pero bueno, principalmente es porque es donde están situadas las antenas del terminal y así de esta manera el teléfono no tiene ningún problema, aunque esté fabricado totalmente en aluminio. La verdad es que en cuanto a diseño el teléfono es agradable en la mano, es cómodo, se nota que está muy bien trabajado. Bueno, ya os hemos mostrado que el Marathon M5 Plus de G&E ofrece unos acabados muy premium y ahora bueno, os vamos a mostrar sus características técnicas. Y es que empezaremos hablando del tamaño de la pantalla de este phablet, ya que bueno, su diagonal de 6 pulgadas, ya que hace resolución 1080p, la verdad es que ofrece una calidad de imagen muy buena. En cuanto al resto de características técnicas, nos encontramos con un procesador, una de las soluciones de MediaTek, en este caso el MT6753, un soft de 8 núcleos, que alcanza una velocidad máxima de reloj de 1,3 GHz. Más que suficiente para este teléfono que además cuenta con 3 GB de memoria RAM. La verdad es que las pruebas que hemos realizado, el terminal ofrecía un rendimiento excelente. A esto hay que sumarle 64 GB, y lo he dicho bien, 64 GB de almacenamiento interno, que se pueden ampliar a través de su granula para tarjetas microSD. Otro detalle muy interesante, llega con su sensor de huellas dactilares situado en la parte frontal del dispositivo, o sea, además de buenos acabados, además de buenas prestaciones, incluye un sensor biométrico. Su cámara frontal de 5 megapíxeles, que ofrece unas capturas muy buenas, como vais a comprobar un poquito más adelante. Y su cámara trasera, o principal, que cuenta con un sensor de 13 megapíxeles, además de un doble flash LED, por lo que podéis hacer fotos en entornos muy poco iluminados. Ya para acabar, que ya comentamos el tema de la batería, porque es otro de los grandes puntos fuertes de este G&E Marathon M5 Plus. Y es que el nuevo Fable de G&E cuenta con una autonomía de nada más y nada menos de 5.020 mAh, por lo que teniendo en cuenta sus características técnicas, prestaciones, hardware y software en general, ya os puedo decir que ese terminal aguantará seguramente dos días seguros encendidos. Y bueno, no quería dejar la oportunidad de mostraros su software, evidentemente, viene de un software personalizado, bajo Android 6.0. Y bueno, es un sistema, pues como a ellos les gusta a los asiáticos, que es un sistema basado en escritorios, muy al estilo iPhone, no tiene un cajón de aplicaciones. De todas formas, yo personalmente utilizo las soluciones de Huawei, y una vez tan solucionado se ha acostumbrado a ese tipo de versiones del sistema operativo, ese tipo de interfaces, la verdad es que son muy agradables. En definitiva, en este aspecto no tenemos nada que objetar. Bueno, vamos a pasar a hablaros de la potente cámara del Marathon M5 Plus, y es que el nuevo Fable del fabricante, ofrece una cámara principal formada por una lente de 13 megapíxeles que realiza, la verdad, unas capturas muy buenas. Como podéis comprobar, el tiempo de captura es realmente rápido. Y la calidad de las mismas a mí me ha dejado, sinceramente, impresionado. En este aspecto, la verdad es que los chicos de Gionni han hecho un grandísimo trabajo. Además, bueno, en este caso, este es el stand más iluminado que nos hemos encontrado en toda la feria. Desde aquí, muchas gracias, Gionni, por ayudar un poquito a la prensa. Pero deciros que de todas formas, el teléfono dispone de flash, por lo que en este aspecto no os tenéis que preocupar. Además, contamos con una cámara frontal de 5 megapíxeles, que ofrece unas fotos bastante buenas. En este caso, también quiero salir yo, así que, foto por aquí. Y bueno, podéis ver, que aparte de que tiene un sofá muy gracioso que nos permite girar, que la calidad de las imágenes es realmente muy buena. O sea, para ser una lente de 5 megapíxeles, bueno, es lo que me he dado cuenta. Es acorde a la calidad que tiene sus acabados, pues es la calidad que tiene la cámara. Un producto muy bien construido y que cuando llegue a España a través de distribuidores oficiales, sinceramente, va a tener un éxito arrollador. Bueno, tras haber tenido la oportunidad de probar tanto el Gionni S6 como el Marathon M5 Plus, nuestras conclusiones son muy claras. La verdad es que Gionni ya sabíamos que era un fabricante que se caracterizaba por la calidad de sus productos, pero es que ahora que hemos podido tener la primera toma de contacto, nos han dejado impresionados. Buen software, excelente hardware, increíbles acabados. La verdad es que es un terminal muy premium, muy agradable en la mano, que denota calidad por todos sus poros y que de verdad nos va a decepcionar.